entre tanto su parece casi imposible que una marca se atreva a ofrecernos algo que se salga de ese patrón nissan lo hace es cierto que también nos ofrece el yuk un sub de tamaño bueno muy compacto del segmento b pero además del micra también nos ofrece el nuevo not se trata de la nueva generación que probamos esta semana en la actualidad motor con el nuevo motor 1.5 dc de 90 caballos de origen renault y caja de cambios manual de 5 velocidades y que nos ofrece este nuevo nissan note respecto al yuk o sencillamente al micra bueno no no te juega con dos cartas esencialmente la habitabilidad y el tamaño respecto a un micra oa un yuk no tenemos un coche más grande de hecho es un pelín más grande que el micra y más pequeño que el yuk y sin embargo la habitabilidad es más grande que cualquiera de los dos es además más aprovechable y solamente podemos contar un punto negativo y es que no tenemos una carrocería tan atractiva tan llamativa o sencillamente tan personalizable como por ejemplo el yuk el super ventas de nissar en el segmento b como vemos el norte nos ofrece una carrocería tipo mono lumen que no sólo nos va a permitir más espacio interior albergar a más personas de forma más cómoda sino que nos va a permitir cargar el maletero de 325 litros con el que no vamos a tener prácticamente ningún problema si necesitamos aún más espacio podemos o bien correr esta banqueta fácilmente hacia delante o bien abatir los asientos de traseros y conseguiremos un espacio algo mayor de 2.000 litros en el interior del nissan note no vamos a encontrar ningún plástico blando de hecho vamos a encontrar todo plástico duro ningún material que realmente destaque por calidad pero sí es cierto que la construcción es bastante sólida nuestro acabado es el más alto de gama por lo tanto contamos con absolutamente todo navegador climatizador incluso cuero para los asientos pero lo más destacable es el escudo de protección inteligente que llama nissan que es un conjunto de tecnologías como por ejemplo el avisador de ángulo muerto o sencillamente unas cámaras que controlan nuestro perímetro y lo que más vamos a utilizar lo más destacable sobre todo para este coche de uso urbano es este esta vista vista de águila que vamos a ver por ejemplo aparcando a baja velocidad en el que vamos a ver el coche desde arriba y vamos a controlar el coche desde absolutamente todos los ángulos para bueno no rozar con absolutamente nada no tenemos motores muy potentes ni una gran personalización pero es que el note no está acá por todo eso sino por espacio bajo una carrocería muy compacta tenemos un habitáculo realmente espacioso no solo delante sino también atrás no vamos a tener problemas para las piernas vamos a tener problemas para la cabeza y donde si podemos poner una pega aunque realmente no lo es porque al fin al cabo es un coche bastante pequeño y no podemos pedirle más pero es cuando tenemos un tercer pasajero en las filas traseras en las filas en el asiento central completamente que va a ser más incómodo es más estrecho no tiene tanta forma y va a ser más duro sin embargo el espacio bueno incluso corriendo la banqueza trasera para ganar maletero va a ser ampliamente suficiente una vez a los mandos del Nissan Note lo cierto es que se comporta realmente bien para el coche que es y a lo que va enfocado es un coche bueno bastante ágil sobre todo para la ciudad más que nada por su tamaño tenemos un año pequeño mucho espacio dentro y la verdad es que no nos planteará ningún problema el hecho de bueno circular por ciudad aparcar o callejear una vez en carretera balancea sí la verdad es que balancea pero me parece algo controlado y algo bastante asumible dada la bueno pues enfoque que se le ha querido dar a este coche no es algo excesivo el coche se mueve bien y por contra tenemos una suspensión bastante cómoda para bueno pues para largos trayectos para carreteras rotas que nos va a dar ese plus de comodidad y ese plus de polivalencia para tener un coche que no solamente nos valga para ciudad sino también para realizar largos trayectos o bueno sencillamente un coche cómodo a quien va dirigido el Note bueno pues yo creo que para parejas o sencillamente una pareja con algún niño que lo quiera pues sí porque no para coche de diario también un coche para hacer alguna escapada de fin de semana o sencillamente para oye por qué no ir a ir a la playa no en verano luego además tenemos este motor tenemos otras opciones en gasolina esta es la única opción en diésel el 1.5 dci de 90 caballos es un motor de origen renault bastante conocido que destaca sobre todo por consumos nosotros llevamos un consumo de 4,4 litros a los 100 en no sé unos 600 650 kilómetros de prueba en un recorrido completamente completamente mixto es una cifra realmente buena que se ve bueno enfatizado un poquito por el buen comportamiento que tiene este motor el buen la buena respuesta no es un motor que bueno la verdad es que si responde muy bien en prácticamente todo el rango de revolución y tenemos una función eco que lo que va a hacer es bueno capar un poquito la respuesta con un poquito las prestaciones del motor y va a reducir el consumo bueno amigos pues esta ha sido nuestra prueba del nissan note con motor 1.5 dci de 90 caballos si quieres conocer todos sus detalles y conocerlo realmente a fondo te invito a pasarte por actualidadmotor.com y leer nuestra prueba completa nos vemos y